traigo varios tickets voy a empezar raspando esos oh mira, resultó que es el 9 el de 3 esto nomás escaneado trae mucho 3 dólares este de letras es el 43 está duro de raspar este no trae nada en este gané 10 en este el 11 gané 50 este fue donde estuve sacando ayer el 19 un 50 vamos a empezar con estos 17 y 16 iba a sacar uno nada más pero mejor le saqué 2 yo pensé que era mira, ahorita va a salir el 40 32 como quiera no perdí y compré el otro porque este siempre siempre gano uno en dos seguidos acá el 16 30 y 40 30 y 40 aquí no funcionó mi estrategia perdí perdí dos de estos también es 16 y 17 así es sesgadón o mejor así no 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 y era hasta el último 30 ya en el raspo aquí te hubieran sido 30 mil los dos 17, 30 a ver si este 16 trae ahora si vamos a empezar aquí nada este si no trae uno y uno este es de a 20 estaba en la basura uno por eso me animé a comprar este no iba a comprar 21 3 11 19 17 doble 50 este cuando sale un símbolo no trae más 22 50 me está yendo 2 3 estoy ganando y perdiendo aquí está un chavalito de un dólar nada este saque 3 para llegarle al 9 del 11 al 9 nada nada 3 no 33 24 este no trae 500 no me esperaba me resucitaba de agarrarlo yo creo que a Maro se acerca el viaje también yo creo nos van a mandar bien trajeados me pidieron las medidas y ahora recibí otro mensaje que le mande uno la boleta eso donde se vacunó uno del COVID bien trajeadito voy a ir yo creo otavier ha comprado uno nomás 300 en el 11 ver el 10 que encuentren los 100 4 salió la sal se me olvidó otros tickets bueno ahorita lo bajo sabía que me había faltado algo 10 nada ahí está para el viaje 9 no me falles otro 33 no quería hacerle pausa al video pero se me olvidó otro ticket allá ok ok todos iba a comprar nomás uno de cada perdedor entonces no hubiera perdido en los otros el 12 este lo voy a escanear nomás ahorita le voy a poner pausa y voy por el otro ticket ya retorne el 9 nada más para mostrarse que los 9 son los buenos el 6 este yo gané 200 y gané 150 150 en el 13 compré el 11 traía 75 dije yo le voy a llegar al 9 y como el 10 y el 9 no traía dije yo ya ahí ya ya seguíle yo tenía fe ya encontré 200 y 150 de encontrar los 500 y como les digo los 10 50 en el número 6 es buen número me apareció la bolsita y aquí está este donde están los 500 a ver 40 38 16 o solo que sean 200 también 39 39 62 19 74 42 45 es que ya no me acuerdo si eran el walmart acá está otra bolsita no entonces son los 500 si ahora aquí van 300 10 76 32 46 7 68 50 y acá está el 1 ya está el 21 falta 1 ahí está aunque tal si son 1000 o no este no trae 1000 500 500 en el 6 ahí está no tantos voy a ir a 500 800 800 800 900 900 900 1000 1060 1073 en estos papeles hasta ahí queda el video camaradas no me acuerdo si les puse el 9 pero está